Hoy vamos a ver cómo atacar en FIFA 22. La verdad que parece algo difícil, pero solamente es practicar, practicar y practicar. Si lleváis a cabo los consejos que os voy a dar en el día de hoy, podréis hacer golazos como estos y que los rivales pelen cable. Una de las mejores formas de hacerlo es intentar jugar al contraataque. Esta es la forma más fácil hoy día de marcar gol en FIFA. Ya que el rival va a replegar, vamos a intentar robar en alto, en una parte alta del campo, y vamos a pillar siempre espacios a la espalda. Es inevitable. Si jugamos al contraataque, podemos hacer variedades como esta, cambio de banda, cambio de orientaciones, triangulazo, y siempre vamos a encontrar espacios si tenemos la táctica adecuada. Ya de eso me encargo yo cuando subo los vídeos de la táctica y te digo, pues esta táctica sirve para esto o para aquello. ¿Veis qué facilidad? Simplemente sabiendo lo que tenemos que hacer, encontramos espacios, el rival es imposible que frene manualmente o con la ayuda de la máquina, siempre vamos a tener espacios, ¿vale? Y te aconsejo también que intentes cosas diferentes, no intentes siempre lo mismo, ¿vale? Este pase por ejemplo aquí, lo intento, es un pase un poco complicado, sale bien, a veces no sale, pero te marca la diferencia y este partido lo gané gracias a este gol. Mirar el radar es clave. Aquí vamos a ver cómo el extremo tira un desmarque y nos va a generar un espacio porque engancha el lateral y vamos a romper un fuera de juego y es muy facilito el gol. Otra cosa que no me canso de repetir es la skill, domina 2, 3 skill y siéntete cómodo para poder hacer este tipo de cosas. A esta altura del juego los rivales casual ya muy poca gente juega, ya la gente que juega es gente que se dedica ya mucho tiempo a jugar FIFA y como no dominemos un par de regates efectivos, la verdad que es bastante complicado generar hueco, ¿vale? Así que tenemos que intentar dominar los cáncer que están muy rotos, muy rotos, aquí vamos a ver un par de ellos. Este conecto por ejemplo espectacular y además tenemos también que intentar sobre todo no ponernos nerviosos a la hora de atacar, ¿vale? No nos podemos ponernos nerviosos porque si te pones nervioso al final no vas a dar con la tecla y te va a salir todo el regate que hagas mal. Mira aquí como rompemos al rival y este rival era buenísimo. Luego además tienes que intentar despistar siempre al rival, no hagas siempre los mismos regates, apréndete un par de regates pero no hagas siempre lo mismo y vayas corriendo recta a portería como si te faltara de comer y en la portería hubiera una nevera, ¿vale? Así que cuando domines esto podrán marcar gol en nivel enfermo como este, la verdad que dio bastante asquito y con Neymar Flavva es una delicia jugar sabiendo el tema de la skill, es imposible, vamos a que te quiten la pelota. Y esta semana os voy a traer los mejores regates y combinaciones de regates para que te podáis intentar dominar los mejores, ¿vale? Para que no perdáis el tiempo con regates que no funcionan. Otra cosita bastante importante, aunque la gente dice que es bastante asqueroso, pero podemos aprovechar muy bien los espacios, los pases al hueco son muy importantes. Ya os expliqué la diferencia de pases al hueco y tenéis un vídeo con el tutorial muy cortito para que sepáis los tipos de pases que hay y los más efectivos. Así que eso ya lo teníais que tener controlado. Así que el tema de los pases no es un problema para vosotros ya, vosotros ya estáis en el siguiente nivel y si no pues te recomiendo que veas el vídeo y mejores un montón porque el tema de los pases es muy clave. Otra cosita muy, muy meta en el juego es no hacer lo que el rival espera que vas a hacer, conducciones como esta que estamos viendo, tiros de media distancia, aunque haya jugadores delante, siempre podemos tener algo de fortuna y es mejor acabar la jugada que comernos un contraataque, ¿vale? Así que nunca sabemos por dónde puede salir, muchas veces aquí intentamos buscar el hueco, arriesgamos y le pega un trallazo con fofana y entra por todas las cuadras. Arriesgar de vez en cuando, poner presión alta como aquí también funciona, aunque es verdad que asumimos riesgo, pero el rival no va a esperarlo, ya que al poner presión vamos siempre a intentar subir demasiado el equipo y nos pueden pillar la espalda. Como no lo suele hacer la gente, pues todo lo que despistemos al rival es una ventaja porque no se lo espera. Y por último, pero no menos importante, es saber usar las transiciones de equipo, tanto de ataque como en defensa, ¿vale? Un jugador que no sepa crear jugada es un jugador que está totalmente vendido, ya que si no sabemos crear jugada, no sabemos cómo funciona el equipo o no sabemos cómo funciona la táctica que estamos utilizando, No vamos a jugar en ventaja con el rival, vamos a jugar en ventaja, ¿por qué? Porque siempre que tú vas desesperado a buscar portería, siempre te vas a exponer, entonces intenta saber a lo que estás jugando. Un rival que busca portería continuamente, corre el resto, como no seas muy muy bueno, es muy difícil llegar y marcar y que no te marquen, ¿vale? Eso es muy importante porque el equipo sube y baja en bloque, el equipo siempre juega en bloque, aunque juguemos con la táctica que sea, la clave siempre es jugar en bloque. Siempre vamos a tener que intentar saber las transiciones, los espacios, no tener prisa por marcar gol, si vemos que por un sitio está totalmente imposible entrar, nos damos la vuelta, seguimos generando espacio, con paciencia el rival tarde o temprano cometerá un error, ¿vale? Veo a mucha gente, sobre todo en FUTCHAMPION, que empieza los partidos como buscando portería, como locos y eso es lo peor que hay, esos son los rivales más fáciles, facilísimo, aunque tengan equipos del copón, son rivales súper fáciles, pero muy fáciles, no te imaginas para alguien que sabe jugar lo fácil que son este tipo de rivales. Entonces, el crear jugada, mira lo que te hace en la defensa, es que vuelves loco al rival. Aquí, por ejemplo, lo típico, la gente hubiese entrado al área, hubiese entrado, hubiese intentado regatear, hubiese tirado de lejos, nos movemos, lo que he dicho antes, juega un poquito al despiste, el rival no se lo espera, le dejamos claro que sabemos movernos con el equipo y ya se empieza a poner nervioso, ya se nota como está jodido, ¿vale? Aquí ya se nota que está bastante cabreado, encima vamos ganando y este rival encima era un guarrete que me quiso perder tiempo cuando íbamos empate y al final, pues, hasta me hizo penaltis. ¡Suscríbete!